Muy buenas noches con todos, yo soy Ángel desde Lima en Perú y este es mi canal Ray Means Life. Hace unos minutos les mostré este libro, Historia Secreta del Perú Parte 1, a cargo de Fred Runner. Así que ahora tengo la segunda parte, Historia Secreta del Perú Parte 2, a cargo del mismo autor. Ambos libros publicados en el 2018 fueron un boom, ¿no? Tanto así que, bueno, él tuvo que escribir la segunda parte, en la cual él marca cierta distancia de su humor, de su carácter un tanto sarcástico, un tanto festivo que usa a veces, o unas alusiones un tanto pícaras, ¿no? Sin embargo, yo sigo notando un estilo, un estilo de crítica y de querer hacernos abrir los ojos, no de una manera victimista o renegona, sino de una manera como la de un amigo, ¿no? Que nos dice, ¿sabes qué? Reflexiona, piensa sobre esto, ¿no? A diferencia del primero, que nos habla desde la época de la colonia y a inicios de la república, este es un libro más reciente, ¿no? Nos dice que no es una segunda parte, y bueno, que no tiene tanto que ver con la anterior. Hace una reflexión acerca de cómo creó el libro, dice que en unas pocas semanas, en la parte 1, que, bueno, dice que sigue con su humor un tanto así sarcástico, ¿no? Dice que, bueno, lo hizo por plata, necesitaba la plata. Y si escribió este otro libro, también era por plata, ¿no? Y que se le ha acusado mucho de que todo era más o menos sabido, de que no es un historiador profesional. Pero bueno, no es un historiador profesional y aún así ha conseguido más voz que muchos historiadores, ¿no? Eso da bastante que pensar, ¿no? Bueno, comienza con este tema tan bonito, el segundo himno más hermoso. Cómo, lamentablemente, y eso pasa no solamente en nuestro país. Él nos cuenta anécdotas de que cada país de Latinoamérica dice que su himno es el segundo más bonito después de la Marselleza, ¿no? Entonces, acá dice, pues, si nos vamos a poner a pensar esas cosas, entonces hay que pensar que lo nuestro es más bonito. O sea, ni para mentir, ni para alucinar, podemos llegar a tener grandes ambiciones, ¿no? El segundo es acerca de los militares, nunca fueron la solución. Comienza con estos versos de una polca criolla peruana. Cómo te gustan, cómo te gustan los militares, ¿no? Bastante gracioso, ¿no? Reflexiona y, claro, a veces uno se olvida que en la época republicana del Perú, lamentablemente más de la mitad del tiempo nosotros hemos estado bajo el yugo militar, ¿no? ¿Y quiénes son los que reclaman la famosa mano dura? Son, en realidad, o somos los civiles, ¿no? Acá dicen, el que reclama, lo que reclama en realidad tampoco es orden, ¿no? A veces es una garantía cuando es una venganza, ¿no? Sí he escuchado gente mayor hablar con nostalgia del gobierno de Odría, ¿no? Que allí había orden, claro que también he escuchado que no se podía criticar libremente, ¿no? Y ese es el error que dice ellos, ¿no? Que a veces se les atribuye más logros, ¿no? Más tiempo pasa y más romántica es la visión del militar, ¿no? Bueno, acá dice que los militares nunca han sido la solución, porque si hubieran sido la solución ahorita seríamos como Suiza. Claro, ¿no? Otro tema bastante controversial y bastante... Como que deja una herida abierta, ¿no? Es este de acá, ¿no? Indios y señores, ¿no? Cuando somos ciudadanos de primera categoría. Claro, uno de los temas, uno de los referentes en este capítulo es acerca del voto, ¿no? El voto indígena, el voto de los analfabetos, ¿no? Que recién llegó en la década de los 80, ¿no? Esa diferencia entre ciudades de indios, mestizos y señores, ¿no? Y cómo quizás ya no se ve tanto así, aunque de cuando en cuando salen las noticias ese trauma, ese complejo que tenemos. Hace unos días, por ejemplo, una ingeniera de clase media, mestiza clara, supongo, a una mujer bastante humilde, y cuando digo humilde creo yo que todos los peruanos entienden eso, la golpeó, la insultó, la humilló, ¿no? Entonces, o nos pone el caso, por ejemplo, de profesores, ¿no? Que tratan, que son los señores, ¿no? Y tratan a los estudiantes como a sus indios, ¿no? Bueno, que hasta los extranjeros han contagiado de esa manera esos mecanismos de poder, esos mecanismos de subir y de buscar prebendas, ¿no? Como el hecho de un alemán que lo curan acá en el Perú y termina dando un regalo al médico, ¿no? O sea, a través de ese regalo, ¿qué cosas se quiere lograr? Yo no sé si el autor está cabilando demasiado, pero bueno, pienso yo que mucha gente te regala algo no necesariamente pidiéndote un favor o condicionándote o comprometiéndote, ¿no? A mí como profesor en alguna ocasión me han regalado, incluso me han apreciado una tajadita de queque y eso no significa que yo estoy condicionado a aumentarle puntos o a aprobar a un alumno o una, ¿no? Pero bueno, sí hay eso, ¿no? Esa diferencia entre lo que para una sociedad como el caso de ese señor alemán no es normal, ¿no? Porque la persona está haciendo su trabajo, ¿no? Y no se le tiene por qué estar agradeciendo especialmente. Bueno, eso es algo que yo siempre digo con el caso de las autoridades, ¿no? Porque uno tiene que estar echando cuetes a los alcaldes que hacen obras y se supone que para eso están, ¿no? Bueno, el Estado laico, al igual que en el primer libro, en este segundo libro, el autor sigue quejándose acerca de la letra muerta del Estado laico, ¿no? Que la Iglesia está tan intrometida en la vida del país, ¿no? Que se debería separar el Estado de cualquier forma de religión y se debería excluir a la religión de la vida pública del Estado. Yo siempre me pongo a subrayar, a poner asterisco, poner algunos comentarios, ¿no? Para poder recurrir a ellos más fácilmente, ¿no? El laicismo no es antirreligioso ni anticlerical, ¿no? Sencillamente busca ese respeto dentro de un marco en el que no se le dé una preponderancia especial a una religión frente a otra, ¿no? Además, el gran problema es que la libertad y la soberanía no están aseguradas al, por ejemplo, el caso del concordato, ¿no? Con el Vaticano, ¿no? Esa sujeción simbólica, es solamente simbólica esa sujeción que se tiene al Vaticano. Y bueno, al final, bueno, nos dice unir a la costa, la sierra, la selva, ¿por qué nos imaginamos nuestra geografía, no? Él analiza canciones, canciones del acervo criollo peruano, en las cuales más que pensar o poner como centro a la persona, se pone como centro a los paisajes, ¿no? Y la persona, ¿dónde queda? Eso es algo que me hace acordar bastante a una canción en la que se dice, se habla de cada región, la costa, la sierra y la selva, y dice, a la selva se le llama la montaña, ¿no? Y mientras la montaña espera, ¿quién la vaya a conquistar? O sea, ¿dónde queda la población urbana y rural de la selva? Eso no lo dice él, sino que es algo que yo asocié, ¿no? Y al final, a ver, ¿por qué los intelectuales le fallamos al país? Este capítulo es bastante certero, es bastante, no alarmista, pero sí alarmante en el hecho de que muchas veces, y eso lo he visto yo en la universidad, tanto se investiga, tanto se teoriza, y al final esas cosas no salen de los círculos exclusivos y muchas veces excluyentes, ¿no? Para hacer llegar a la población, ¿no? Entonces, acá yo he hecho mis pequeños apuntes, ¿no? Resumiendo, la burbuja del intelectual, ¿no? El dedo en la llaga que todo intelectual posee, ¿de qué sirve que me haya pasado la vida estudiando el proceso si no soy capaz de compartirlas con el resto de la población, ¿no? Así que este es un llamado, tanto al público en general, para que siga reflexionando sobre nuestra historia pasada, que da muchas de las respuestas a nuestra historia presente, ¿no? Historia pasada frente a historia presente, ¿no? Que al fin y al cabo es historia, como una sola, y es un llamado también a los intelectuales, a los científicos sociales, de que nos convirtamos, no solamente nos quejemos, sino nos convirtamos en líderes, ¿no? Y es un llamado que no sé si se hará realidad, no sé si se concretizará, concretará, pero que es algo bastante urgente en un país como el nuestro, en el que lamentablemente se le ha encomendado el ser líderes de opinión a gente que lamentablemente no debería hacerlo, ¿no? Y qué mejor que historiadores, que intelectuales, para que se lideren debates, ¿no? Y se convierten en agentes de cambio. Bueno, ese es el resumen, el comentario. Recomiendo bastante leer este libro. Sé que lo pueden encontrar porque es un libro bastante reciente y, al igual que con el video anterior, pienso yo que estos libros deberían ser bastante difundidos y leídos en las escuelas de nuestro país. Muy bien, espero comentarios, alguna crítica, alguna pregunta, y espero que también se suscriban al canal. Chao, chao.